Oh, you, you got me caught in the middle, you got me caught in the middle, between my heart and my head, oh, I don't need that, you don't need that, we don't need that. Normalmente a la que le toca el papelón de describir dónde estamos es a Eva Cordón, pero hoy nos hemos radiotransportado los dos. ¿Dónde dices que estamos, Eva? Porque hoy me he venido yo contigo, de esto de salir a la calle. Sí, pero mira, sitios como este creo que pocas veces, ¿eh? Pues mira, estamos muy cerquita de la Plaza de Santana. Y sobre todo en un ático absolutamente espectacular, bueno, pues tenemos aquí Colón, estamos viendo ahí Torre España, también el edificio Telefónica en el centro de Madrid. Vamos, esto no tiene nada que ver con el estudio habitual donde hacemos las entrevistas. ¿Y todo esto por qué? Tiene una razón de ser y es que tenemos la suerte de contar hoy en las mañanas con una invitada de excepción que presenta Disco Revolution y que se llama Anastasia. Marta nos va a ayudar en la traducción. Hola Marta, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estamos? Anastasia. Hola Marta. Good morning. Good morning. Thank God for Marta. Muchas gracias por estar con nosotros, Anastasia. Lo primero, el lugar, no sé si es muy habitual, hemos encargado un día de verano. I know. The summer day. I appreciate it. We would be melting right now, so I thank you very much. Muy calor. Mucho calor, sí. Que está haciendo mucho calor, es lo que estamos notando. Pero está muy agradecida de estar haciendo la entrevista en este lugar tan especial. La verdad es que sí, es un lugar muy especial en el que estamos manteniendo esta charla. Es habitual ver a Anastasia de gira por el mundo y no sé cómo le trata España a Anastasia cada vez que viene. Comenta que ha venido dos veces este año aquí a España de gira y que le encanta y que el público la recibe con muchísima energía. Y que siempre se quedan ganas de hacer más conciertos aquí. ¿Qué Anastasia encontramos en este trabajo? ¿Qué Anastasia vamos a encontrar en Revolution? El álbum de Evolution es la mayor parte de Anastasia que conoces desde el pasado. Es el fuerte, poderoso, energético. Mis pies son sólidos. Mi salud es buena. En este álbum, en Evolution hay una Anastasia muy poderosa, llena de energía y quizás a veces más liviano. Aún en las canciones dentas se nota toda esa energía. Evolution fue una alegría escribir, un álbum increíble que ponerse. Y comparándolo con Resurrection, siente que fue un álbum un poco más duro. Duro. Evolution se podría decir que puede recordar a otras canciones, otros elementos de los discos anteriores, pero versiones actualizadas de la Anastasia que conocemos. Cómo me gusta escuchar eso de que estás bien de salud, Anastasia. Me gusta mucho, de verdad que lo sepas. Gracias mucho. Me también. En el primer single hemos visto hasta violines. Y no sé si eso es una evolución también a la hora de enfrentarse a este trabajo. Efectivamente, en este álbum y sobre todo en esta canción, en el primer single, sí que hay una evolución. Aparte de que estoy saliendo mucho sin las gafas y demás, me gustaría ser lo que yo no estoy oyendo actualmente en la música pop actual. El productor con el que he trabajado tiene un estudio muy grande, entonces cuando lo vi me gustó la idea de poder contar con una sección de cuerdas en vivo. Entonces, el que tiene muchos contactos con orquestas y demás, pues lo hago así. Y es algo que a mí me gusta o que me gustaría que se recuperase en la música actual, más directa, música tocada, no tanto programada. Es verdad, nos ha llamado la atención verte sin esas gafas, es desnudarte un poquito más. Antes llevaba gafas porque tenía un problema de vista y era más por necesidad. Y ahora que se ha operado, comenta que cuando se ponen las gafas, cuando está hablando con alguien, pues le gusta como poder verles directamente, ¿no? Entonces, pues eso también no las lleva, pero las tiene aquí mismo y se las podría poner también. Ahora puedo hacer dos, y es muy divertido tener la oportunidad de ser dos ojos y no ojos. Dos modos. Como creadora del concepto Sprock, Soul, Pop y Rock, en Evolution, ¿cuánto hay de cada? ¿Hay un porcentaje que se pueda decir 33, 33, 33? Creo que es even, si pienso sobre eso, Boxer, Pain, Before, tienen una energía real rock y la energía de soul. Y luego la energía de soul está en el... El elemento rock se encontraría en canciones como Boxer, Pain y Before, Soul en las baladas, pues como Not Coming Down o Stamina, y Pop en varias canciones, pues desde el single, Cod in the Middle y alguna más. Y quería, o sea, yo, pues eso, siempre intento buscar mi sonido y creo que en este disco mis fans encontrarán esos tres elementos que componen. Lo que mi sonido es y poder hacer y no hacer mis fans, porque son muy acostumbrados a ser los elementos de todo en lo que yo hago. The Boxer in the Ring Blocking all of the shots This chaser of a dream Who will never stop G-g-gets up when knocked down Protects you every round There are no rules here Don't need no fence, no rope This life won't take you Just leave me here I won't give a lie I won't give a lie I won't give a lie Just leave me here I'm fun in the game, yeah Nothing can fail, yeah I'm walking up to see the light I'll never give up on this fight Dare to dream and realize We are, we are, but ain't lucky Beauty lies in every scar We're never doubting who you are Reaching up to touch the stars We are, we are, but ain't lucky Hit me like you do Don't wait Don't wait Don't wait Siempre has explicado, bueno, pues que escribes cosas que te inspiran, que te pasa a ti o a gente de tu alrededor, que te preocupa o que te mueve ahora actualmente. Um, I think, um, the same thing that always moves me is positivity, is always the way that I try to, even in the darkest time, I will try to write a song that makes you feel as though you're aware of what's going on. Eh, it's just my, my loco, my loka. Locazita Can't you say, baby, you're gonna set me free, I'm out of love Thank you. I'm sorry, but you can't sing really. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Hace poco te vimos en el Operación Triunfo Sueco, un talent show, sé que los talent shows además son familiares para ti. Fue un momentazo lo de Suecia, que me gustaría compartirlo y volver a recordarlo contigo. ¿Cómo fue ese momento del Operación Triunfo en Suecia? Well, I like to have fun and I was with my producer in the studio. He's also a judge on the show, which is how I got connected. And he said to me he was going to go this weekend to judge for the auditions. Pues, todo surgió, eh, porque mi productor es jurado en el programa, eh, en este programa. Entonces le pedí que me llevase y él decía, pues ¿por qué no vienes y haces una canción con un concursante? Pero ella no quería hacer eso, ella quería participar y hacer una audición, eh, pues como cualquier otra persona que estuviera haciendo la prueba. Entonces la primera canción, que fue en sueco, coló. Pero en la segunda, eh, ya todos me vieron, vieron el primero menos una persona del jurado que ya, yo creo que más que no darse cuenta, eh, no se podría imaginar que Anastasia haría una cosa así. Eh, incluso me llamó loca. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Creo que, infortunadamente, los programas se centran en crear experiencias televisivas más que buscar el talento. Entonces, eh, pues, buscan una historia o algo más llamativo a nivel televisivo y no tanto buscar talento. Aunque sí que es verdad que hay muchos casos de buenos artistas y de talento que han salido de allí. Y yo tengo un sueño de un tipo de programa que me gustaría que en algún momento fuera así. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si a un alienígena le gustaría mi música, pero si tuviera que elegir una canción, diría que Nobody Loves Me Better porque es alegre y que te anima en cualquier momento del día. Y Boxer, que es una canción que es bastante distinta a lo que suena ahora en la radio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!